la bienvenida a la sesión número 60 de Hacienda y Patrimonio, este miércoles 7 de octubre. Les agradezco la asistencia de todos y le damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, quien funge como secretario de esta comisión. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Buenos días. Siendo las 11 horas con 21 minutos del día 7 de octubre de 2020, esta es la sesión número 70. Voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de corum. Marilena Denda Gutiérrez. Gustavo Leccema González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio González. Doña, ¿me escuchas? Muy bien, gracias. Les informo que tenemos como invitada a la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Presidente, le informe que nos encontramos con los regidores que integramos esta comisión. Comisión, por lo tanto, el córneo. Doy paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Guillermina González González, presidenta de la Asociación Civil Grupo Amor y Libertad de Patital, hacen para que se les otorgue en donación el predio urbano ubicado en la calle Laurel sin número del fraccionamiento Loma Dorada de esta ciudad, con el objetivo de realizar un proyecto social a favor de la mujer. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Mora López, síndico municipal, para que se apruebe la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales que celebran en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Consejería Jurídico Laboral ESC, con una vigencia de un año a partir del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de $701.211.107.19 a $710.779.065.66. Punto número 6. Gus, aguanta que no está nena. No está nena conectada. Bien. Aguanta tantito. Sí, claro, la presidenta tiene que estar. Sí. Gracias. 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 Si me están escuchando en comunicación, no sé si quieran detener la grabación. Una disculpa que me sacó la computadora. Muy bien, no hay ningún problema. No sé a partir de qué punto. No, pues no hay nada. Nomás es el punto de Carmelita. Yo ya tengo conocimiento, no sé. Sí, perdón presidente, retomo el orden del día para su aprobación y no lo hemos aprobado. Bueno, yo aquí tengo la orden del día. Si ya la hiciste, adelante lo que te quedaste. No lo he terminado, estaba en el punto número 5. Muy bien, entonces continúo en ese punto. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Siete y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 701.211.107.19 a 710.779.065.66. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Siete y Tesorero Municipal, para que se aprueben los ajustes presupuestales que se anexan al presente. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Siete y Tesorero Municipal, para que se aprueben las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número 8. Puntos varios. Y punto número 9. Clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, tengo cuatro aprobaciones. Me faltan, Conchita también, no sé, Luis Arturo y Miriam, si me están escuchando. Sí, yo sí, aquí estoy, Gus. Muy bien, gracias, Miriam. Sí, Gus. Sí, Gus. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, aprobamos por unanimidad el orden del día. Y tomamos el punto número 3, que es la solicitud de la ciudadana Guillermina González González, presidente de la Asociación Civil Grupo Amor y Libertad de Patricidad en la Asociación Civil, para que se les otorgue en donación un predio urbano ubicado en la calle Laurel Sin Número, en el fraccionamiento Loma Dorada, en la cabecera municipal, con el objetivo de realizar un proyecto social a favor de la mujer. Y creo que para eso nos acompaña la regidora Carmelita Gallegos. Y es la que nos va a exponer esta propuesta. Adelante. Adelante, Carmelita. Y creo que aquí te va a dar contestación el maestro Luis Arturo. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues, este proyecto no es mío. Bueno, qué ganas que fuera mío, pero no, yo solamente soy la intermediaria para solicitar este terreno en donación. Se trata de la familia de la señora Guillermina González, que tienen los planes de realizar este proyecto en favor de la mujer. Se trata de hacer una casa con todo lo necesario para albergar a las mujeres maltratadas, violentadas, que tienen que salir de sus domicilios porque está corriendo peligro su vida y la vida de sus hijos. Este proyecto, bueno, hay un anteproyecto ahí en manos de la presidente. Este anteproyecto tiene más o menos cabida para 30 personas. Estamos hablando de 30 familias porque la madre no se sale sola de la casa. Se sale con sus hijos, ya sean dos, tres, cinco, los que tenga. Entonces, pues, va a tener dormitorios, va a tener recepción, va a tener comedor, va a tener cocina, va a tener un área de recreo. Ahí está mostrando, nena, nos está haciendo favor de mostrarnos el anteproyecto. El área de este terreno son 1,580 metros. Como ustedes saben, Tepa ni sus alrededores cuenta con ninguna institución de esta índole. Es sumamente necesario que exista en Tepa, en ese caso en Tepa, un lugar en donde podamos proteger a la mujer y a su familia y desde ahí se le pueda dar el seguimiento legal que esto requiere. Ya hemos aprobado en el pleno el reglamento, las modificaciones que se han hecho por medio del Instituto de la Mujer para darle seguimiento a todos estos casos que hasta hace muy poco se quedaban en el camino porque no pasaba nada, el malhechor, el agresor se quedaba libre y volvía a ser de las personas suyas. Entonces, pues, para que todo esto pueda llevarse a cabo y ponerse en práctica, pues sí es necesario que exista un lugar en donde se le proteja a la mujer mientras transcurre todo este proceso. No sé, hablamos de meses, dos meses, tres meses, cinco meses, no sé, hasta que el proceso transcurra y ella pueda estar segura. También se tiene el proyecto de que aprendan ahí mismo en ese albergue, bueno, pues en esa casa, aprendan algún oficio como, pues no sé, costura, algo de belleza, no sé, para que ellas, si no saben hacer algo, se enseñen para que sepan ganarse la vida y no estén dependiendo económicamente de esa persona que les hace tanto daño y que puede hasta llegar a quitarles la vida. A grandes rasgos, este es el proyecto, estos son los planes, esta familia es la área de la que hablas, el taller, biblioteca, donde salía esa... Así es, ahorita yo no lo veo en pantalla, pero ahí en el anteproyecto está. Estos son los dormitorios, la capilla, la recepción y el ingreso. Y este es un patio, y este es el área para donde van a ser los talleres y biblioteca. Y es a lo que te referías, donde van a tomar las clases. Así es. Carmelita y Nena, creo que nos lo enviaron a todos al correo, por si le queremos ir dando seguimiento ahí a lo que va explicando, lo tenemos todos en el correo, nos lo envió Chuyita. Ah, qué bueno. Está todo, este, si queremos ir dando seguimiento a lo que van explicando. Ah, no, a lo mejor ella, porque no está en la comisión, es integrante de la comisión y a lo mejor por eso no se los enviaron a ella. Y a nosotros sí nos los enviaron al correo, Nena. Qué bueno. Adelante, Carmelita. Pues, a grandes rasgos, eso es el proyecto que creo que es muy, muy interesante. Y, bueno, sabemos que estas personas son gente de palabra, gente de fiar, y están ansiosas por empezar a construir esta casa. ¿Es cuánto? Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días. Sí, comentarles, por ahí la señora Carmelita me envió una copia, y dentro de obras públicas se revisó que la cuenta catastral, suena ahí que Loma Dorada es un espacio que aún no está entregado. Esa área en la cual está el terreno está completamente regular. O sea, ahí no hay ningún inconveniente en cuestión de catastro, en cuestión del terreno en cuanto a la recepción. Yo, en relación al proyecto, yo veo un proyecto muy bondadoso, ya que es un proyecto que no está buscando lucrar. Hay quien ha venido a pedirnos terreno para montar un negocio. Este no. Es un proyecto, aparte que ellos están absorbiendo el costo de la construcción. De hecho, están muy de la mano con obras públicas, porque hasta van a dejar el espacio. Hubo sugerencias en el proyecto. De cómo ingresar y ese tipo. O sea, están muy a la mano. Yo lo veo viable el proyecto. Repito, ese espacio de Loma Dorada está regular. Esa cuenta catastral está vigente. Hay otro espacio de Loma Dorada que aún no, que sabemos que por ahí hay algunas situaciones, pero ese espacio no hay inconveniente. Sí habría que hacer el levantamiento de, si lo vemos viable, pues, para que en estos días ya de manera formal hacer el levantamiento topográfico, rescatar las escrituras y todo, para armar el expediente, si lo vemos al final viable el proyecto. A mí por ahí me llegó una notificación de que ese se destinó para áreas verdes y no para hacer nada de infraestructura. Me decían, no sé qué posibilidad hay de hacer cambio de uso de suelo, porque creo que no lo podemos, si es para construcción, hay que verlo. Ayer me llegó a mi otro escrito, no lo podemos donar para eso. Entonces, hay que ver qué se puede hacer, si queremos, porque es muy bonito el proyecto, pero yo no sé hasta dónde perjudique hacer cambio de uso de suelo en toda el área o cómo se haría si nada más ese pedazo, no sé. A ver, ustedes que son los encargados de eso, para que vayan viendo si se quiere donar ese pedazo ahí. Hablar con la secretaria general, creo que así está. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto del uso de suelo, efectivamente se encuentra destinado para áreas verdes. Sin embargo, la jefatura de ordenamiento no tiene la facultad de hacer un cambio de uso de suelo. Quienes sí tenemos la facultad somos los regidores o el ayuntamiento y lo ideal es hacerlo a través de la Comisión de Obras Públicas. Entonces, yo sugiero, si quieren, a las cuatro de la tarde vamos a tener la comisión. Pudiéramos tocar el tema ahí, en caso de que se ha aprobado aquí en la comisión. Es mi sugerencia. Si quieren que los pasos sean más rápidos. Y la facultad obviamente la tenemos nosotros y cualquier observación, obviamente, quien responde es el ayuntamiento. Pero si pudiéramos hacerlo nosotros a través de esa comisión y una vez que lo decidamos ahí, pues pasa al pleno. Y yo quería hacer otro par de observaciones. Uno es, o más bien preguntas, no sé si hay algún reglamento para hacer este tipo de proyectos, que a mí me parece muy bueno, de antemano les digo que apoyo el proyecto, pero no sé si hay algún reglamento que seguir, tanto en la construcción como en el funcionamiento. He dicho otro proyecto, sé que lo va a manejar la asociación civil, que aquí se menciona, pero yo no sé si hay que seguir algo específico, porque bueno, yo el proyecto, el anteproyecto, tampoco es un anteproyecto, es una descripción de las zonas, o se le llama zonificación de áreas de un proyecto. Sin embargo, no llega ni anteproyecto. Entonces, yo no sé si hay que seguir algún reglamento al respecto. No sé, maestro Luis Arturo, si es ponerse de acuerdo con este Hernández Castellanos, Alfredo, para ver eso si en realidad es áreas verdes. Y si, yo creo que primero es que sea el uso de suelo correcto. Sí. Porque si no, no lo retachan. Sí, y sería otra opción de otro terreno, yo creo, ¿no? Sí, pero... Y la otra cosa que yo me gustaría, pues, que tuvieran mucho cuidado es siempre que facilitamos un terreno, ya sea en donación, ya sea en comodato, lo que sea, tiene un término de realización del proyecto, y en su caso que no se utilice en lo que autorizamos, pues que se regrese al ayuntamiento. Nomás que se tenga mucho cuidado a la hora de hacer el contrato, ¿verdad? Porque yo sé que la voluntad la hay y el proyecto es muy bueno, solamente que, pues, sí se respete, como con todos, ¿no? El mismo procedimiento del proyecto, claro. Decirte que ellas mismas ya se hicieron ASPAC en terrenos que se les donó al ayuntamiento y cumplieron al 100. Y claro que dentro del contrato de donación se va a esa cláusula, pero no creo que con ellas haya ese problema. Sí, no, excelente. Nomás que siendo, pues, una asociación manejada por seres humanos, siempre a veces hay conflictos internos, y nomás por proteger, ¿no? Yo sé que es gente buena, el proyecto lo dice, ¿no? Y como lo mencionaba usted, presidente, es sin fines de lucro y mis respetos para el proyecto. Pero sí, pues, seguir los lineamientos que seguimos con todos. Gracias. Adelante, Conchita. Gracias, nena. Yo creo que las observaciones que hace Gus son muy atinadas. Sí tenemos que respaldar el proyecto, tenemos que ver cuál es lo que procede, pero también, él decía al principio, podemos nosotros hacer y darle la facultad de que esto avance más rápido, no atorarlo. Las observaciones que hacía en cuanto son áreas verdes, yo creo que lo podríamos ver, y que para la sesión de al ratito, de la comisión de dentro de un rato a las cuatro de la tarde, tenemos de obra pública, y que ya nos tuvieran ese tipo de relación, y saber si hay otra área verde en el área, para que también nosotros como regidores, y seamos conscientes de no descuidar ese tipo de cosas, y que le diéramos avance. O sea, nosotros aprobamos el proyecto en esta comisión, y a lo mejor se tendrá que regresar después para autorizarlo ya totalmente, pero sí que ya avanzará, porque yo sé que este proyecto tiene mucho tiempo queriéndose generar, es para bien de todo Tepatitlán, no nada más para las mujeres, porque cuando protegemos a las mujeres, protegemos a los hijos, y cuando protegemos a los hijos de estas mujeres, protegemos a la comunidad completa, porque esto nos genera que quitemos vandalismo, que quitemos delincuentes, que quitemos muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que dar lo más rápido posible, la oportunidad de que alguien nos está facilitando el trabajo del municipio, al proteger a las mujeres del municipio, entonces hay que darle lo más pronto para adelante, siempre y cuando cuidando todos los puntos que nos decía Gustavo, que yo creo que está muy atinada a su observación, pero sí tratar de generar lo más rápido posible este proyecto. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, la vida se va y sobre todo nuestro tiempo en el ayuntamiento también se va. Y a mí me gustaría haber culminado esto ya, ¿para qué? No por nosotros, sino por decir, sí estamos atendiendo a las necesidades de la sociedad y sobre todo apoyando a gente que quiere apoyar el municipio sin fines de lucro. Entonces, pues esa es mi observación y yo creo que en la siguiente comisión a las cuatro de la tarde podríamos tener ya la solución del problema y si no, ¿cuál otra sería lo viable? Creo que Luis Arturo ya había revisado este tema, creo que ya lo habíamos comentado por ahí algún día y creo que Luis Arturo ya lo tiene bien revisado. Entonces, creo que no vamos a generar ningún entretenimiento o ningún retraso a este proyecto. Gracias, Nena. Maestro Luis Arturo, ¿cuántos metros son ahí en esa área? La que está, lo que es, ¿y cuántas se va a donar? 1.400 creo. Sí, lo que pasa es que está otro polígono a un lado, pero yo ahorita voy a dar un mensaje a Alfredo Hernández que me vaya preparando el mapa completo de los polígonos para decirles físicamente dónde más van a quedar áreas verdes ahí. Ahorita están haciendo la recepción de un fraccionamiento, pero como a la una ya me tiene listo la copia del plano y mostrarles cuánto se desprende de la subdivisión, cuánto queda y cuánto quedan a los lados también. Yo les tengo eso listo. Ok, porque para el cambio de uso de suelo, si sería nada más la donación de 1.400 metros, si se tendría que hacer todo lo que está dentro del lote, porque también eso hay que ver. Sí, como polígono creo que no. O sea, nosotros haríamos porque podemos hacer el cambio porque hay una actividad o algo en específico al cual se le va a dar el destino, porque si no entonces pudiéramos cambiar los usos de suelo de todo y hay otros procesos como planes parciales de desarrollo y otro tipo. Pero yo ahorita una, en cuanto llegue Alfredo de recibir el fraccionamiento, les tengo el plano y me uno también a lo que menciona Gustavo, lo del convenio y todo. Ahorita sería ver si es para empezar a girar, desde obras públicas, desde hacienda, para tener todos los dictámenes y armar ahora sí el expediente. Pues muchas gracias, maestro. Entonces, no sé si ya se, Gustavo, si lo sometemos a votación o qué. Claro que sí, presidente. Pues quien está a favor de aprobar puntos puestos, a favor de levantar su mano. Gustavo, bueno, mi voto tiene que ser en abstención. Estoy obviamente a favor del proyecto, pero tiene que ser en abstención porque es mi prima hermana la persona que lo solicita. ¿Sale? Sí, pero, bueno, ok, lo manejamos. Mande. ¿O qué tiene, o cómo tengo que hacerlo? No, como no hay conflicto de intereses, como no es conflicto de lucro. No es conflicto de lucro. Ah, ok. Entonces, yo creo que el Chimoso puede ser a... Ah, perfecto, entonces a favor. Gracias. Excelente. Gustavo, y otra cosa, que se mande a, de la comisión de obras públicas, la verificación de los datos del proyecto, ¿no? Que nosotros lo autorizamos, pero que se mande a obra pública ya para que quede. Sí, yo ahorita, en final de la sesión, platico con Chimano, Chimita, creo que está escuchando la sesión, y ella es muy eficiente, y lo va a tener listo. Ok, gracias. Nos vamos al punto número cuatro, que es una solicitud por parte de su... ¿Y me permite, GUS? Sí, claro, Carmelita. Ah, bueno, este era el punto que yo quería tratar, como saben, yo no soy de, de esta comisión, y antes de retirarme, yo quiero agradecerle a la señora presidente, y a todos ustedes, el que apoyen, claro, yo agradezco a nombre de la señora Guillermina González, que es la promotora de la, bueno, la cabeza de este proyecto, yo agradezco a nombre de ella, que todos hayan votado a favor, ojalá que se puedan reunir las condiciones para que esto se dé, y pues muchas gracias a todos de nuevo. Si usted me lo permite, presidente, me puedo retirar, o quiere que permanezca. Como tú quieras, Carmelita, este es un tema que vamos a seguir viendo en la sesión próxima, si quieres estarte con nosotros y ya tener conocimiento de lo que se va a tratar, bienvenida, no hay problema. Ok, aquí permanezco, gracias. Gracias. Entonces, doy continuidad al punto número cuatro, que es una solicitud del síndico municipal, Salvador Mora López, para que se apruebe la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos, profesionales que celebran el municipio de Tepatizán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Consejería Jurídico Laboral S. La vigencia es de un año, a partir del primero de octubre al 30 de septiembre del 2021. Primero de octubre del 2020, al 30 de septiembre del 2021. No sé si nos acompaña alguien del área jurídica, para que nos explique este punto. No está el síndico, pero está Fabián, que viene a exponernos el punto. ¿Le permitimos dar el uso de la voz? Por favor, por favor. Gracias. Gracias. Alguien. De acuerdo. Sí, buenas. Buenas tardes, regidores. Bien, su saludable y licenciada, doctor Fabián Hernández Orozco, en representación del síndico municipal, con el cargo de analista especializado jurídico en lo contencioso, y también tengo el nombramiento honorífico de procurador, especial para asuntos legales, en especial penales y laborales. Bien, el presente punto, se hace la pensión, ustedes como ya saben, toda la que es la administración, se ha estado celebrando contrato con, con este despacho, ya se celebraron dos, ese sería el tercero, porque se celebraron de forma anual, y la cuestión es para darle seguimiento a todos los procesos laborales que tenemos en puerta, que en este caso, de los registros que tenemos, tenemos activos todavía 89, a los cuales se les, tiene que dar seguimiento, así como acudir a todas las audiencias y diligencias, que se han ido presentando, evidentemente hay algunas que se llevan aquí en el municipio, en los juzgados civiles, y esas las desahoga su servidor, que, ya que trabajamos en conjunto con el dicho despacho, en dicha tesitura, pues no sé si tengan alguna, algún cuestionamiento, o alguna situación, que preguntar. Adelante, regidora. Hola, buen día. ¿Cuántos son los casos que llevan en Guadalajara? Tengo una lista de 89, regidora. Sí, mencionabas 89, pero uno los llevabas tú aquí. No, yo apoyo al despacho, cuando las diligencias, se solicitan aquí en TEPA, pero siguen siendo los mismos asuntos, un ejemplo, la semana pasada, tuve seis audiencias aquí. Ok. Oye, bueno, en la sesión, hace un año, en esta comisión, se pidió, también teníamos, me parece que, la misma cantidad de casos. Si recuerdas, ¿cuántos casos teníamos el año pasado? Teníamos, de hecho, más. La administración, la recibimos con 97 asuntos, pero hemos ido disminuyendo, por los arreglos que hemos tenido, y algunas que se han desechado, porque se han ganado. De hecho, para abundar, y hacerles del conocimiento, tenemos siete laudos condenatorios, en contra del municipio, pero también tenemos, alrededor de ocho, o diez demandas, también ganadas. Bueno, manifestamos ganadas, aunque nos condenan, en algunos casos, a horas extras, o nos condenan, a algún pago, de alguna prestación, pero no nos condenan, ni a reinstalación, ni a indemnización. Tenemos ahí, una proyección, de que de esas 89, podría bajar, alrededor de unas 15, 17 demandas. No más confirmo, siete están en contra, son las que se han estado sosteniendo, el despacho se encarga de eso, con cuestiones de recursos, cuestiones procesales, pues vaya. En este, en este año, ¿cuántas llevamos perdidas? Perdidas, tengo vigentes perdidas, vuelvo a comentar, siete. Este año, se nos notificaron, tres. ¿Tres son perdidas este año? Se nos notificaron, hay algunas que, pues están, con un laudo, todavía condenatorio, pero que se van a amparo, se van a eso, todavía, no, no se notifican totalmente, pero de este año, se notificaron tres. Ok, ¿y ganadas, ¿cuántas tenemos? ¿Nada más diez? Sí, yo todavía las tengo, dentro de la lista, porque no se nos ha hecho oficial, la notificación, por parte de los tribunales, no, no por, alguna otra situación. O sea, diez tenemos pendientes, todavía que nos notifiquen. Sí, correcto. Y esas, esas diez ganadas, bueno, a mí me gustaría, sí, saber, mira, creo que en la, en la sesión, en la comisión anterior, cuando hace un año, autorizamos, el que tuviéramos, este, este consorcio, que se le paga, 30 mil pesos mensuales, y que, este, si era importante saber, pues, qué es lo que nos está dejando, esos 30 mil pesos mensuales, que llevamos dos años pagando, qué es lo que hemos ganado, cuánto hemos dejado de pagarles, y cuánto hemos, este, cuántas hemos perdido, y cuántas siguen en stand-by. O sea, habíamos pedido que para este año, antes de este punto, si nos, si nos informaran a los regidores, cómo está la situación, porque, pues, son situaciones delicadas para el ayuntamiento, cuáles son nuevas, cuáles están ahí abandonadas, desde hace un montonal de años, que no se les ha dado a la mejor seguimiento, pero que tampoco, las hemos ganado. Entonces, mientras que tengamos en stand-by, un montonal de casos, seguimos en la misma situación, nada más pagando, y pagando, y pagando, o sea, diez, o sea, tres, tres, este, diez casos, que todavía no tenemos notificados, ninguno se notificó, durante este año, que se hubiera ganado, ninguno ya. Sí, regidora, mire, déjeme explicarle, cuáles son los procesos. Nosotros tenemos demandas, desde el año 2010, de la administración de la señora Cecilia González, que fue cuando se comenzó, con los despidos, no despidos, sino los convenios, o las deserciones laborales, y de ahí, cuando cambia nueva administración, pues, sigue ganando más demandas. Entonces, de una u otra forma, no es que estén abandonados los asuntos. Yo, como abogado del ayuntamiento, yo no puedo, ni debo, darle impulso, a demandas, de trabajadores, que ellos mismos, no se preocupan, por atender sus asuntos. En todo caso, yo le tengo que dar el tiempo necesario, poner los recursos, como abogado, estoy hablando como el despacho, si es necesario dilatarlos, los dilatamos, pero, yo no puedo impulsar asuntos, de los propios empleados. No es que los vengamos arrastrando, estén abandonados. Yo los tengo que vigilar, porque, al fin y al cabo, si ellos no mueven sus asuntos, pues, tienen una prescripción laboral. En este caso, yo le puedo decir, que cuando terminó la administración, de la señora Cecilia, se hizo una creación, de un sindicato, y ahí me cayeron, unos 20 asuntos laborales, entre los cuales, de esos 20 asuntos, 10, 12, eran de personal supernumerario. Entonces, todos esos están inactivos, pero hay unos, que sí les dieron seguimiento. De una, de otra forma, yo tengo que cuidar todos, pero no tengo yo la obligación, y al menos, no convendría a mi municipio, darles un impulso, y más a los que están abandonados, porque eso es en perjuicio, de la propia parte actora, y en beneficio del municipio, porque en su defecto, yo podría solicitar, esa prescripción, las cuestiones, es que por estrategia procesal, vaya, yo tengo que, darle atención, al que me vaya empujando, porque, siendo honesto, yo no debo de tener prisa, por pagar, yo tengo que cuidar al ayuntamiento, que todo eso pase, igual se lo comento, si a mí me llega un laudo, en contra, donde me condenan, a ciertas prestaciones, mi trabajo es, dilatarlo todo lo que pueda, porque la ley a mí, solamente me obliga, a pagar un año, de salarios caídos, por las modificaciones, que se le hizo a la ley, independientemente, que el asunto dure, cinco años, siete años, tres años, porque al fin y al cabo, no hace mucha diferencia, lo que es la liquidación del laudo, evidentemente, la, la reforma, se aplicaron en el 2015, y hay asuntos, que datan del 2010, 2012, y esos son los que, pues, más nos preocupan, entonces, pues, hay que darle, atención, a dichas situaciones, pues, es por eso, que, que se pide, al despacho, esté atento, y ellos son, en sí, los que mueven, todo allá en Guadalajara, y presentan amparos, presentan recursos, van a audiencias, y su servidor, los auxilia, a quien, en lo que es, el municipio, en las audiencias, que nos mandan, vía exhorto, y o vía despacho, a los juzgados civiles. Muy bien, gracias, lo que pasa, es que sí tenía conocimiento, y, y nada más, que no tengo el nombre, de la persona, no lo tengo completo, o sea, la verdad es que los conozco, son dos personas, que las conozco por apodo, déjame investigar su nombre, porque, sí me dijeron, que nadie, que los han citado, y no se presenta, nadie, ni de Guadalajara, ni del ayuntamiento, y eso sí es preocupante, porque cuando no se presentan, del ayuntamiento, ni de Guadalajara, entonces, sí los podemos presentar, perder por falta, de interés, o no sé si también sea, una estrategia, el no presentarse, para cansarlos, la verdad no sé, pero sí sé, que van dos veces, que lo citan, durante el año, de este año, y no se ha presentado nadie, son dos personas, déjame investigar el nombre, para así ver, porque, no puede ser también, que estemos pagando, abogados de Guadalajara, pero no les den seguimiento, o no sé si esa sea la estrategia, cansarlos, y no darle seguimiento, la verdad no tengo idea. ¿Me podría pasar los nombres, o los apodos, por favor? Los apodos ahorita no, déjame, porque no voy a decir un apodo, que no sé si sea así le dice, déjame, este, buscarte los nombres, y sí te paso los dos nombres. Sí, mire, voy a hacer la aclaración, y quiero ser directo, con ustedes, pues, es mi obligación, así serlo, como servidor público, y como apoderado del ayuntamiento, sí tenemos situaciones de que en su momento los despachos contratados no se presentaron en algunos asuntos o unas contestaciones se hicieron fuera de término, pero no fueron a esta administración ni fue a este despacho. Evidentemente este, este despacho se aplicó en esta administración, pero yo le puedo decir de uno o dos asuntos, tres, de que en la administración del PAN, con este Jorge Eduardo, no se contestó uno, la administración pasada, no se contestaron dos. Bueno, se contestaron, pero uno fue fuera de término, pero no, no quiere, yo no puedo crucificar o afincar alguna responsabilidad al nuevo despacho, entonces, son situaciones que se vienen arrastrando, no es que también su servidor omita decir de situaciones, lo que pasa, como se dice, a mí me llega una demanda o me notifican una, aquí en, por medio del juzgado, nosotros de forma inmediata la hacemos llegar al despacho junto con el expediente personal, el despacho se encarga, me manda las contestaciones para que las firme el síndico, o en su defecto ellos tienen un poder notarial, y un poder, bueno, se protocolizó un acta de ayuntamiento donde está eso, que es la que ustedes autorizan, entonces, son de administraciones pasadas, no de esta administración. ¿Cuántos años tienen con nosotros esta empresa? Porque según había entendido, la autorizamos, porque desde la administración pasada, ellos estaban llevando los casos, y ahorita me comentas que no es la misma. No, no es la misma, tienen dos años, este sería el tercer año. Gracias, esas son cosas que a veces uno desconoce, y es bueno saber, porque si hablan de la empresa, que fue la que perdió, o que no, que no, le dio seguimiento, y por eso perdimos los casos, bueno, pues esa es otra empresa completamente. Entonces, y gracias por la información, para investigarlo bien, y con gusto te paso esos noves. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, ahorita no. Yo tengo una pregunta. Dígame. Primero que nada, buenos días a todos, ya tardes. Abonando un poquito a lo que dice Conchita, el costo-beneficio, o sea, que nos quede claro, el costo-beneficio, es decir, que lo que se está pagando mensualmente, es mejor, que si nosotros lleváramos, todos esos asuntos, y esa es una pregunta para ti, si es rentable, pagar los 30 mil pesos mensuales, a este despacho, para que haga el trabajo, que nosotros pudiéramos hacer. Sí, si es rentable, desde el punto de vista del servidor, le puedo mencionar, que nosotros, tenemos registradas, en los dos años, que va alrededor de 100 audiencias, quizás más, no, no quiero decir, que todas las audiencias, se celebre, hay que ser claros, con ustedes, hay algunas audiencias, que a mí me fijan, y nosotros, bueno, hablando con nosotros, el despacho, se acude la audiencia, y muchas de las veces, en un 70% de esas audiencias, no se celebran, ya sea porque, no se han regresado, las notificaciones, o no se han hecho, las notificaciones correspondientes, de hecho, es por eso, que los asuntos, se tardan tanto, porque, hay ocasiones, que a mí me fijan, una audiencia, para, digamos, para el 25 de octubre, para mí, la notificación, me llega, el 30 de octubre, y se hace destiempo, y lo que hace el tribunal, vuelve a fijar, otra fecha, vuelven a hacer otra vez, el acuerdo, y me lo vuelven a notificar, yo como despacho, yo no me podría, arriesgar, al menos yo, Fabián, no me podría arriesgar, a ver si nos notificaron, o no nos notificaron, hay que ir a todas las audiencias, y hacer presencia, entonces, si se necesita, alguien de, de planta, decimos nosotros, que esté al tanto, de esos asuntos, y de ser todos los recursos, en un inicio, no está, no, no está administración, no recuerdo, no se había autorizado, el despacho, y yo creo que la primera, a las primeras 15 días, su servidor, estuvo acudiendo, a esas audiencias, y no voy a echar mentiras, son, tres, cuatro vueltas, a la semana, con vehículo, y estando allá, al tanto, fuera mi serrón pasarego, porque también me llevaba, el director jurídico, y yo le daba indicaciones, a él, o ayúdame con esta audiencia, para yo pasarme a esta otra, entonces, sí, sí es rentable, claro que sí, el puro, el puro costo de la ida, y el hecho de que, se va a ir mal, pues, pero aunque estemos haciendo, tiempo para no pagar, o ver los recursos, o tratar de salvar algo, con eso ya, ya justificas, pues, el pago, no vaya lejos, con uno, dos, que ganemos, ya es, quitaste lo de los dos, tres años, que, que se les paga, al despacho, vaya. y no es que se escuche mal, no, 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 el trabajo tuyo, y todos nosotros, es proteger, no nomás, el tema del territorio, la población, sino también, el recurso económico, que tenemos, es escaso, en el municipio, ¿no? Y bueno, ya lo, yo ya lo comentaba, incluso, en sesión de ayuntamiento, recuerdo, llegamos, a decir nombres, obviamente no voy a decir nombres ahorita, pero sí es importante, que no nos vean la cara, vamos, muchos funcionarios, de primer nivel, y de la administración, de Jorge Eduardo, González Arana, terminaron su gestión, y demandaron ayuntamiento, y son de los casos, que ahí, tenemos pendientes, y eso, y lo digo, porque ya viene, el proceso electoral, y seguramente, muchos de ellos, van a querer regresar, incluso hasta con demandas, incluidas, ¿no? Tenemos que evitar, ese tipo de situación, por lo menos, yo, de mi parte, haré lo que tenga que hacer, ¿no? Es increíble, que haya funcionarios, que hasta se jactan, incluso, con las personas, en la sociedad, diciendo, el ayuntamiento, me volvió millonario, o sea, es increíble, es, es robarle al pueblo. Regidor, usted no quiere decir, nombre, yo se los voy a decir, va, mencionélo, por favor. Con ustedes, yo creo que, no se debe uno guardar nada, en este tipo de aspectos, le voy a decir uno, y se lo voy a decir, porque ya, ya me ordenaron, la reinstalación, de ese funcionario, en un puesto de confianza, que fue Napoleón, Adán Napoleón, Napoleón Adán Romero, Rodríguez, que ya tengo, la, la fecha de, de reinstalación, y, y que, voy a decirlo, abiertamente, porque yo he trabajado, en las administraciones, y siempre me he considerado, leal, a la administración, para que trabajo, de forma, para mí, vergonzosa, si lo queremos tomar así, el señor, estuvo trabajando, toda la administración, con un hombramiento, de confianza, y teniendo una demanda, vigente, en su momento, nunca se le exigió, nunca se le obligó, al señor, a que se desistiera, de esa demanda, y siguió trabajando, con un sueldo, por un buen, de jefe, o sea, de director, de una dependencia, y él, es otro, de los que volvió, a demandar, una vez terminada, la administración, y le puedo decir, mal nombre, si usted lo quiere, decir. Mira, por ejemplo, en ese caso específico, que por cierto, es el actual presidente, de la asociación de médicos, de Tepatitlán, o algo así, tanto, tanto es culpable, él obviamente, como culpable, el presidente municipal en turno, actual diputado local, y que seguramente, va a querer, ese diputado federal, y obviamente, pues esas cosas, que hizo, pues no se debieron haber hecho, el presidente en turno, debió haberle dicho, ¿sabes qué? Te invito a ser mi director, de servicios, servicios médicos municipales, pero, desístete, desiste de la demanda, obviamente, ¿no? Pero, es una forma, de, de robarle al pueblo, de forma descarada, y, y a lo bruto, y obviamente, hay que, estar al pendiente, de esa gente, para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, de que ocupen, otra vez, puestos públicos. Bueno, déjeme, comentarle, igual, regidor, evidentemente, usted, usted, usted tomó el punto, y, déjeme abundarle, pues, para que, de una vez, sintamos, perder un rencor, como, dicen nosotros, como, como ciudadanos, y funcionarios, porque, el dinero, no es de nosotros, es del pueblo, si es cierto, nosotros no lo pagamos, pero, de una u otra forma, nos, nos cala, pero, creo que, también, un laudo, de alrededor de un millón y medio, y, reinstalación, entonces, eh, esto no es nuevo, y, y, tengo que hacerlo, y, con la ayuda del despacho, lo tengo que dilatar más, y, tengo que hacer las medidas procesales correspondientes, eh, vaya, se escucha mal, pero dice uno, para, para seguir adelante con estos temas, ¿no? Eh, si yo le tengo que pagar, le tengo que pagar, si, si yo lo tengo que reinstalar, lo voy a reinstalar, porque, yo, también, no puedo, desacatar una indicación, que, en este caso, repercutiría directamente, en los titulares de nuestro ayuntamiento. Se le multa al titular del ayuntamiento, que, en este caso, es la presidenta, y se le previene para que dé cumplimiento. De hecho, se fue ordenada hasta la destitución. Eh, por eso, no, eh, yo, como abogado, y también en el despacho, y yo hablo yo, como participante de la administración, tengo la obligación de protegerlos a ustedes, y a, y a mi presidente, que debe ser mi prioridad, y proteger el dinero del pueblo. Eh, para abundar, dijo, no, no es exclusivo de, de la administración del PAN, también tengo un laudo de, de quien en su momento, fuera jefa de, capacitación, de la administración de Cecilia González, eh, también como jefa. La administración pasada, la, no pasada, la de Jorge Eduardo González Aranas, fue muy característica, porque, muchos de los jefes, entonces, eran como alrededor de 12, también nos demandaron. Y, y sí, pues, hay que darle continuidad, pues, como dije, con eso se justifica lo, el pago que se hace el despacho, Traemos muy buenos números, hay que ser honestos, eh, al punto de que se ha platicado con otros municipios, y a comparación de otros, nos dicen, no, pues, es que ustedes no tienen nada. traigo, vuelvo a repetir, traemos 89 vigentes, pero de esos 89 podemos bajar 10 menos, eh, más los 7 laudos, los, unos laudos ya se están negociando, no es que se pague una rajatabla, se negocia, eh, tratando de sacar beneficio, y, y, pues, beneficiando a, a la población, no, no al ayuntamiento, o sea, nosotros nos debemos a la población, el dinero que en su momento nosotros paguemos, es del pueblo, entonces nosotros como representantes del pueblo, tenemos la obligación, de ahorrar y justificar, cada centavo, o, no sé, un ejemplo, por ahí traigo laudos de, 250 mil pesos, que por ahí están oscilando la mayoría, por lo de un año eso, y, y se trata de negociar con los abogados, y con los propios empleados, diciéndoles, sabes qué, ya no continuamos más, te pago rápido, te doy 170, te doy 150, hay quienes aceptan, hay quienes no, no los puedo yo obligar, eh, la mayoría si te dicen, va, ya no quiero seguir con esto, porque son trámites de, cinco, siete años, entonces, pues, es desgastante mucho para ellos, pero, pues, nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, digo, nosotros como ayuntamiento, muchos de nosotros ya hemos trabajado en otras administraciones, y, y nuestra prioridad sigue siendo la misma, dar la cara por el pueblo, y ahorrarle todo lo que se pueda al pueblo, porque lo que se gasta aquí no es a nosotros. Totalmente de acuerdo, Lick. Lick, si estoy, si está mi micrófono prendido, sí, oye, a ver, me llamó la atención ahorita muchísimo que dices que un servidor público de más de un millón de pesos, y me estabas diciendo que no se dan, las demandas no son mayores a un año de sueldo, pues, ¿cuánto ganaba esta persona para hacer más de un millón de pesos? Si es un año de sueldo. Porque se presentaron anteriores a la reforma, yo no puedo dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de una persona, la propia constitución me lo prohíbe. Ajá, sí, 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 eso sí lo entiendo. Lo que pasa es que no sabía que era anterior a la reforma. Ok. No, pues ya. De hecho, en este caso, este caso es el que comentábamos del director este, Napoleón Adán, que sabiendo que tenía demandado al ayuntamiento, y el presidente en turno también, aceptó un cargo de director ofrecido por el presidente en turno, y que siga la demanda. O sea, es algo hasta por ética, por moral, por principios, por dignidad, pero bueno, hay personas que no las tienen. Otra pregunta. Ahí, ahí en este caso, o en todos los casos que tenemos de demandas laborales, fue porque no estaba bien estructurado su, su contrato, o porque sí incurrió el ayuntamiento en algo que no debería de. Voy a contestar abiertamente, regidora. Muchas de las demandas que nosotros tenemos, no es que se hagan más preciosas. Hay quien tiene una base, tiene un nombramiento de confianza, y se invita a negociar, porque moralmente, seamos honestos, moralmente a mí, quien me invitó a trabajar, ya se fue. Muchos de los empleados de confianza, no es que seamos los más capacitarios, los más idóneos, sino que estamos porque formamos un equipo. Y quien nos ayudó, pues, y nos puso en ese puesto, cuando se retira, pues, por obligación moral, pues, nosotros tenemos que irnos junto con él, si no somos parte de su equipo. Es una realidad moral, que muchos no lo entendemos, pues, muchos decimos, no, pero ahí está la situación política. La ley ahorita me establece que los funcionarios de primer nivel, se entiende que están contratados para el periodo al que fueron elegidos. Ya la ley se modificó en base a ese tipo de situaciones que se vinieron dando por las demandas y por la preocupación que el gobierno del Estado y el propio Congreso del Estado tienen por la alarmante cantidad de laudos con la que cuentan los municipios, que en muchos, su presupuesto anual no alcanza a cubrir los adeudos, los pasivos laborales que tienen. Por eso se hace mucho hincapié y por eso se trata de proteger y por eso se contratan muchos municipios contratan despachos especializados en materia laboral como somos el caso de nosotros, que no es nada nuevo. Y los despachos contratados vienen desde la administración de la señora Cecilia González. Ahí se contrató el primer despacho externo para dar frente a todas las demandas que en su momento se vinieron presentando. Por eso es, digo, no es nada nuevo. Vuelvo a repetir, se tiene prácticamente con esta situación casi 12 años. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Creo que está todo muy claro, muy específico. Y vemos la importancia, pues, de este punto. Entonces... Voy a hacer un comentario, regidores. La cuestión de esta conferencia, bueno, de esta comisión y de justificar y los comentarios que su servidor hace, lo hacen sin el fin de atacar a nadie porque, pues, hemos trabajado con varios colores y en todas las administraciones en que ha estado servidor, a la excepción de las dos primeras, ha habido demandas laborales y uno tiene que estar al pendiente de todas. Tengo que ser imparcial, pero también tengo que ser coanime al manifestar las cuestiones que se han presentado. Por eso es que se hacen comentarios que se pueden manifestar o ver como si fueran particulares, pero se hacen con el fin de atender las preguntas que ustedes hacen y ser imparcial porque probablemente la siguiente administración a lo mejor me toque defender a otro color o a lo mejor me dan de baja y haya demandas de esa administración, pero no estamos exentos de eso. ¿Estás defendiendo colores? Es correcto, ya hemos sobrevivido a tres colores diferentes. ¿Estás defendiendo colores? Estás defendiendo lo que ya mencionabas, ¿no? Correcto. Al pueblo y del cual nosotros sí representamos, pero también somos parte de él. Sabemos que el día de mañana no vamos a estar, bueno, quizás no estemos en la administración, entonces seguimos siendo parte del pueblo y tenemos que seguir cuidando independientemente del pueblo. Estamos protegiendo el trabajo que nos está tocando hacer. y esperamos que los que sigan hagan lo mismo. Esperemos, esperemos que sí. Esperemos que sí. Gracias, es sincero. Bien, pues, sometemos a votación este punto, si lo tienen a bien, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Yo a favor, Gustavo. Muy bien, Miriam, gracias. José Antonio Luis Arturo, a favor, presidente. A favor. A favor, muy bien, muchas gracias. Solo me restaría el regidor Toño, no sé si me está escuchando. Muy bien, Toño, muchas gracias. Perfecto, entonces, pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco, y es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Vigio, encargado de la Ciencia y Cesarera Municipal, para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 701 millones 211 mil 107.19 a 710 millones 779 mil 65.65. Bien, de este punto todos tienen su oficio en en el correo y aquí nos hace una descripción de dónde entran estas cantidades que están especificadas. Ah, sí. Ahí en el punto primero, donde dice, por ejemplo, de recargos 406 mil, de multas 676, de gastos de ejecución, incremento en recaudación, 230, de derechos de uso del cementerio, 2 millones 465 mil 200, de derechos de concesión y demás inmuebles, 3 millones 367 mil 600, de derechos de licencia y permisos de anuncios, 404 mil 800, de otros derechos, 1 millón 878 mil 113.26, de aportaciones de terceros, 18 mil, de otros convenios y subsidios, que son programas de talleres para la Casa de la Cultura, 35 mil, y de remanentes fortalecimiento financiero para la inversión, convenio de 86 mil 645.21, que da un total de 9 millones 567 mil 958.46. No sé si hay alguna duda, está con nosotros Tacho, jefe de ingresos de este ayuntamiento, si hubiera alguna duda. Si no hay dudas, entonces les voy a pedir que emitan su voto, si es a favor, levantar su mano en este momento. No nos va a explicar Tacho, perdón Gustavo, no nos va a explicar por eso si hay alguna duda, está aquí. Yo tengo los documentos a la mano, igual no tengo problema de aprobar que se suba a la mente, no voy a revisar los documentos. Aquí está Tacho, si gustan, porque yo creo que en los otros dos puntos vas a seguir lo mismo, ¿no? Exactamente. En los otros dos puntos se va a extender esta misma explicación. ¿A dónde van exactamente? Hacia dónde, no sé si... ¿Mande? No, está bien, entonces que nos explique en el siguiente punto. Ok. Gracias. Entonces, ¿se aprobamos? O sea, esto sí aprobamos la ampliación y luego ya las siguientes son las transferencias, las... todo especificado hacia dónde van. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Muy bien, muchas gracias. Miriam. Miriam, ¿me escuchas? Bueno. Sí, Gustavo, perdón, perdón, aquí estoy, es que se me bloqueó el celular y no lo puedes bloquear, sí, a favor. Excelente, miren, muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto que ahí nos va a dar toda la explicación el ciudadano Atanaso Ramírez Torres, que se regrese. Va. Es el punto número seis, que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la gente y del ciudadano municipal para que se aprueben los ajustes presupuestales que se anexan al presente. Adelante, ciudadano Atanaso Ramírez Torres, bienvenido, gracias. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. De acuerdo. La ampliación que estamos solicitando la cantidad de 9 millones 567 mil 958 pesos, eso en virtud de que en base a lo que habíamos estimado los ingresos al mes de septiembre y en base a lo recaudado también al mes de septiembre, traemos ahí un incremento en la recaudación en las partidas que ya se señalan en el oficio 315. Esto nos permite pues, holgar un poquito los gastos y hacer frente a algunos compromisos que trae el municipio, que es lo que señala el oficio 316. Estos 9 millones 567 mil 958 pesos se pretenden destinar a los siguientes rubros. En primera instancia, ustedes aprobaron la celebración de un convenio para la construcción de, perdón, del programa Empedrados para la reactivación económica, que se divide en dos proyectos. Uno es el empedrado el camino al Pinto y otro es un empedrado Sanpeado Camino a los Sauces, de los cuales el municipio tiene que hacer dos aportaciones. En el primero, por la cantidad de 3 millones 627 mil 135.40 pesos, esto va a la partida 615, construcción de vías de comunicación con recursos fiscales. Y el otro proyecto que es la construcción de empedrado Sanpeado en Camino a los Sauces, también el municipio tiene que aportar la cantidad de 3 millones 110 mil 654.83. También va a la partida 615 con recursos 101.00 que son recursos fiscales. Tenemos el ajuste 39 de la presidencia municipal. Aquí recibimos una aportación por parte por Ciclo del Cerrito por la cantidad de 8 mil pesos. Esto se destina a la partida 445 del proyecto Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales como un apoyo para el patronato de bomberos. Traemos otro ajuste, el ajuste número 43 por la cantidad de 35 mil pesos. Esto debido a que la Secretaría de Cultura del Estado generó una ampliación en su proyecto o programa denominado Red Municipal de Talleres Artísticos o Fondo de Talleres para las Casas de la Cultura de los Municipios Ampliando lo que inicialmente se había autorizado. Ustedes también en sesión pasada autorizaron la modificación de este convenio y el incremento en lo que es la participación del Estado por 35 mil pesos y lo que estamos haciendo aquí es hacer la ampliación presupuestal. Está el ajuste 44 también de maquinaria y vehículos. Aquí hay una situación con el taller que se adquirieron a raíz de que se han incrementado los costos en los mantenimientos y las refacciones y también derivado de que cuando se inició el presupuesto 2020 se le hizo un recorte presupuestal. Este, pues requiere para cubrir lo que resta del ejercicio la cantidad de 2 millones 608 mil y se está derivando varias partidas. A la partida 261 que son los aceites lubricantes la cantidad de 65 mil 213 pesos a lo que es la compra de refacciones menores de equipo de transporte 1 millón 173 mil 835 a lo que es la partida 298 refacciones de maquinaria de equipos y otros equipos la cantidad de 130 mil 426 mantenimiento de equipo de transporte que es la partida 355 el importe de 1 millón 173 mil 835 y a la partida 357 reparación y mantenimiento de maquinaria la cantidad de 65 mil 213 pesos. Se está solicitando otra ampliación por la cantidad de 92 mil pesos para eso se separa esto se va a dos partidas una a lo que es el patronato de bomberos en virtud de una aportación que hizo la empresa servicio carnicerito por la cantidad de 10 mil pesos y otra ampliación a lo que la partida 445 también de apoyo a instituciones en fines de lucro por la cantidad de 82 mil pesos ahorita por la situación que está atravesando el municipio pues han venido diversas instituciones solicitando apoyo para hacer frente a sus necesidades esa partida pues no alcanza a cubrir los requerimientos entonces estamos haciendo una ampliación por 82 mil pesos para poder cubrir las demandas que nos han estado presentando y el último ajuste presupuestal es el ajuste 46 esto es por la cantidad de 86 mil 645 punto 21 eso es un remanente que trae un arrastrando del programa de fortalecimiento financiero para el inversor y trotapiz en capillas de limpillas no hayan sido concluidas ya fueron concluidas el proveedor nos está pidiendo el pago no lo tenemos contemplado para regresarlo este año por lo tanto estamos solicitando que se haga el ajuste presupuestal correspondiente para poder pagarle al proveedor lo que el compromiso que tenemos con él eso serían las modificaciones presupuestales tacho si adelante oye estaba yo revisando los ajustes y hemos mencionado en muchas sesiones de esta comisión incluso en una de las últimas sesiones de ayuntamiento la regidora conchita lo resaltó no tenemos ninguna decisión ningún oficio de este ajuste entonces ¿cómo lo justificamos? nada más pedirte de favor eso ¿no? si lo puedes agregar si tienes algún oficio de este función del último ajuste presupuestal así del 46 ok si lo lo presento ya lo tengo elaborado este nada más que lo estaba estructurando en base para contar también lo que es el pago al proveedor lo que es la información contable que ahí tenemos que es el remanente y el oficio el oficio perdón explicando el motivo por el cual estamos requiriendo de esta ampliación presupuestaria si recuerda que es importante que presentemos pues la documentación para poder justificar y que no haya luego malos entendidos ya lo hemos mencionado muchas veces nomás ahorita que estaba revisando y que tampoco viene y que no suceda lo mismo que lleguemos a la sesión de ayuntamiento y luego no está pues de preferencia que esté todo desde desde la comisión muchas gracias no sé si alguien tenga alguna observación pregunta no sé si me están escuchando ya no veo nada en pantalla nomás a Conchita la presidenta Carmelita y su servidor Luis Arturo muy bien no sí este también lo estaba lo estaba revisando aquí en el iPad y si faltan también los o sea las hojitas donde sustentan para qué cómo cuánto y cantidades porque no vienen aquí nada más está este las las peticiones faltan de cada dependencia para qué lo van a usar pero la petición de la dependencia porque está está la de Salvador Hernández Cedillo pero no está en la de las dependencias por favor si si se están adjuntando las peticiones en todas nomás faltaba en la última que es la 46 sí la 46 falta las peticiones pero el el que cuánto tienen y en cuánto y cuánto es lo que les falta para lo que lo van a adquirir es que viene viene la petición pero no exactamente en qué lo van a adquirir si me explicó como en las faltan las hojas de relación que nos mandan en otras ocasiones aquí no vienen si te la encargara por favor para ya nada más tener todos los documentos y no estar pidiéndonos sí ok para las primeras dos no las tengo no las puedo apuntar porque esos son programas nuevos tengo que esperar que obras públicas generen el proyecto y una vez que generen los proyectos hasta entonces yo tengo que que generar el movimiento y como ahorita apenas se va a autorizar que se le asigne ese recurso no tiene el proyecto elaborado obras públicas estamos esperando que nos autoricen precisamente eso para que ellos puedan generar la captura sí creo que hasta ya tienen el proyecto porque ya lo habíamos analizado en obras públicas entonces nada más sí para para avanzar en eso para la hora de la de la votación ya tenerlo y en el de ay espérame es que en el ipad se me movió todo el de talleres artísticos también lo también tenemos porque es algo que ya habíamos autorizado en la sesión también pero faltaba uno espérame ay se me movió aquí está el presupuesto de la maquinaria y vehículos que está firmado por Armando Bautista viene este nada más que se incrementa combustibles y que se incrementa esto pero no viene la justificación si me escuchaste Tacho si nada más que tenía pausado mi micrófono ok aquí en lo del taller municipal viene los movimientos que hacemos en el sistema que es una hojita que es totalmente diferente como lo hemos presentado porque nos actualizaron en el sistema y ya viene de manera diferente vienen dos oficios el 130 y el 131 que remite lo que es el jefe del taller y Armando Bautista ahí está haciendo un análisis de qué es lo que ha gastado y qué es lo que tiene de saldos habla de la adquisición de vehículos que la justificación que se ha incrementado en ocho camiones siete camionetas pick up cinco vehículos tipo sedán y luego también viene la información presupuestal y los gastos promedio que trae por cada uno de los meses y creo que con ello ellos tratan de justificar de alguna manera la necesidad del incremento del presupuesto a qué partidas si también vienen ahí viene la distribución del presupuesto extraordinario viene en el oficio 131 ajá y habla para cubrir precisamente las necesidades de mantenimiento de vehículos no sé igual les puedo pedir otro escrito que me complementen esos dos justificando partida por partida sí por favor porque esto si viene aquí está lo estoy viendo esto es de lo que me estás hablando pero si me falta este o sea para tenerlo bien completo la información y este es el que sigue que es el que nos falta la documentación sí ok gracias tacho muy bien entonces sometemos a votación este punto quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantarse mano a favor gustavo muy bien muy bien muy bien me faltaría nada más toño chacho con chica y la presidenta a favor toño me escuchas sí estoy a favor muy bien gracias toño excelente bien les informa a los regidores de metrio Héctor Medina y Víctor que todavía estamos en la otra comisión pueden permanecer unidos a esta no pasa nada pero la colegiada en unos minutos muchas gracias y pasamos al punto número 7 que sería solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se aprueben las transferencias presupuestales mismas que se alejan al presente y una vez más pedimos al ciudadano Atanasio si nos explica este punto muchas gracias sí gracias son diversas transferencias que han requerido las dependencias con el fin de cubrir sus necesidades de los meses próximos traemos una transferencia a la 124 del rastro municipal por la cantidad de 17 mil pesos esto es para la compra de una malla ciclón para el biodigestor como ustedes saben la obra del biodigestor está ahí concluida pero de alguna manera es riesgoso porque no está perimetrado y esta malla viene a cubrir esa necesidad es quitarle la partida 281 perdón la cantidad de 17 mil pesos y mandarle a la partida 247 que es para la compra de artículos metálicos la otra transferencia la transferencia 126 de proveeduría municipal por la cantidad de 100 mil pesos para la adquisición de equipo especializado para llevar a cabo la sanitización de áreas públicas y oficinas municipales aquí con los que se cuentan son insuficientes ayer me hablaron de unidades deportivas que requerían algunos equipos para sanitizar oficinas porque ya no alcanzaban a ir a sanitizar porque no no se alcanza con los equipos que tienen entonces proveeduría está haciendo una modificación presupuestal le está quitando la 272 y mandarla a la 569 para la compra de esos equipos está la transferencia 128 de arte y cultura por la cantidad de 15 mil pesos esto es para la reparación del amplificador de sonido es cambiarle de quitarle la partida de 382 y mandarla a la partida 352 para el mantenimiento de esos equipos está la transferencia 133 de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 4500 esto es para el pago de pruebas laboratoriales de más de la asfáltica aquí hemos tenido unos detallitos con la compra de asfalto de que no cumple los requerimientos y necesidades del área de obras públicas entonces se mandaron a hacer unos estudios laboratoriales para ver la pertinencia la espesura la calidad prácticamente de cada uno de los materiales se mandaron a hacer las pruebas laboratoriales el presupuesto que se tiene no alcanza a cubrir el costo de estas que están solicitando pues una transferencia de la partida 221 la 339 para el pago de dichos estudios la transferencia 135 de aseo público por la cantidad de 130 mil pesos para la compra de uniformes perdón para la compra de material de protección que son botas guantes chalecos cascos para el personal de aseo público eso es cambiar de la partida 271 que son vestuarios uniformes y mandarlo a la partida 272 que es prendas de protección y seguridad la transferencia 136 del área de ingresos por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de chalecos para las auxiliadas administrativas de parquímetros o estacionómetros esto en virtud de que ha habido por ahí algunos detalles que la gente no los ubica y han reportado que le están sacando dinero que están moviendo las máquinas y las mismas de estacionómetros que van a verificar los parquímetros entonces en ese sentido ya van a traer un identificador y es mandar reducir la partida 519 y pasarlo a la partida 272 la transferencia 137 de parques y jardines por la cantidad de 28 mil 251 para la compra de guantes chalecos con los conos para el personal de parques y jardines esto es quitarle a la partida 271 y mandarlo a la partida 272 2192 está la transferencia 140 también de parques y jardines por la cantidad de 207 1200 para la compra de herramientas menores darle mantenimiento a su equipo y la compra de una bomba de agua esto es quitarle a la partida 248 que son materiales complementarios la cantidad de 207 1200 y mandarlo a diversas partidas a la 291 que son herramientas menores 50 mil pesos a la 298 que son refacciones de otros equipos 50 mil pesos a la 357 que es el mantenimiento externo que se realiza a los equipos la cantidad de 10 mil pesos a la partida 569 para la compra de la bomba 50 mil pesos y a la partida 256 la cantidad de 47 mil 200 pesos la transferencia 141 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de 5 mil pesos esto es para mandar a reparar las desbrojadoras y podadoras que hay en esa delegación esa es una transferencia a la partida 273 perdón que son artículos deportivos mandarla a la partida 357 para el mantenimiento de dichos equipos la transferencia 143 del instituto a la mujer por la cantidad de 6 mil 464.36 esto es para la compra de una esponja aislante de sonido para el proyecto mapper que está asignado a dicha dependencia eso es cambiar de la partida 519 a la partida 646 porque este cambio esto se aprobó en sesiones de ayuntamiento pasadas y se pretendía comprar todo el equipamiento de la oficina y por eso se cargó la partida 519 cuando se presenta la requisición a proveeduría pues resulta que la esponja aislante no viene junto con el equipo se tiene que comprar aparte entonces se tuvo que hacer la modificación presupuestal para poder realizar dicha compra la transferencia 145 de maquinaria y vehículos por la cantidad de 248 mil pesos para el pago de mantenimiento maquinaria y vehículo son ajustes que está realizando la dependencia para poder cubrir algunas necesidades es reducirle a la partida 291 la cantidad de 30 mil pesos a la partida 357 168 mil y a la partida 567 50 mil y mandarlo a la partida 355 30 mil pesos a la 296 168 y a la 298 50 mil pesos ese es un reorden de sus partidas para cubrir para poder cubrir las necesidades de mantenimiento de vehículos está la transferencia 146 por la cantidad de 35 mil pesos ese es del área informática para la compra de dos baterías para los UPS del CID esto a raíz de las de las fallas en la energía pues se dañaron y es es imprescindible comprarlas porque ahí depende mucho que la información que trabajamos en cada una de las dependencias quede almacenada en los servidores que se encuentran y es transferir de la partida 515 de equipos de cómputo a la partida 294 la cantidad de 35 mil pesos la transferencia 147 de unidades deportivas por la cantidad de 24 mil 956 esto es para la compra de material eléctrico refacciones accesorios para los baños a las unidades deportivas es quitarla a partir de 248 que es de materiales complementarios la cantidad de 24 mil 956 y mandar 10 mil pesos a la compra de material eléctrico 10 mil pesos a la compra de refacciones menores de edificio y a la partida 276 perdón 272 que es compra de prendas de seguridad y protección guantes principalmente la cantidad de 4 mil 956 pesos y la última transferencia la transferencia de 153 también de alumbrado público es por la cantidad de 343 mil 700 inicialmente en el presupuesto de egresos para el año 2020 se había dejado la cantidad de 343 mil 700 para la compra de de una máquina que les iba a servir en alumbrado público para las instalaciones de estos lámparas instalaciones de de bueno de todo el trabajo que realiza la dependencia pero como le urge y necesita un vehículo tipo pick up porque los que tiene realmente están dañados y no dan el servicio que requiere pues se está solicitando una modificación de partida en lugar de que quede en la 563 se vaya a la 541 esas serían las transferencias que estamos solicitando en el oficio que remitió el tesorero tengo otras dos que me llegaron el día de ayer igual quisiera manifestar si las puedo integrar una es de del también del taller municipal y otra es del área de ingresos como ustedes saben cuando inicia el año se requieren muchos recibos oficiales para la compra de formatos digo para para los pagos del predial principalmente y renovación de licencias lo que queremos hacer ahorita es aprovechar los costos que hay ahorita para la compra de dichos formatos y el año que entra no por el incremento que estimamos y que nos han dicho que se va a generar pues no no tener por ahí problemas presupuestales lo que están solicitando por ejemplo ahorita en el área de ingresos es transferir 40 mil pesos de la partida 339 a la partida 218 para la compra de formatos del impuesto predial y licencias municipales y del taller municipal es una transferencia hay una maquinaria que está dañada la comatsu son alrededor de 300 mil pesos lo que se pretende de acuerdo a lo que nos han comentado que se va a gastar lo está haciendo los ajustes presupuestales para poder destinar esta cantidad a la partida 357 270 lo que le haría falta para cubrir dicho requerimiento una vez que se autorice por ustedes esa transferencia se va a elaborar la requisición para que se le pueda dar el mantenimiento correspondiente esas son dos adicionales no las tienen ustedes ahí se las haríamos llegar se las integraríamos pero sí consideré conveniente comentarles para no atrasar las 15 22 días más por la situación pues que nos apremia no sé si tengan alguna duda al respecto al parecer no bien entonces lo sometemos a votación quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano a favor Gustavo bien excelente entonces todos a favor también y pasamos al punto número siete que se ocho perdón que es puntos varios no sé si alguien tiene algún punto adelante regoberto muchas gracias Gustavo aprovechando que está Tacho y recordando de sí que no se vaya y acordando que ya hace tiempo habíamos visto en sesión de ayuntamiento el tema de los de los funcionarios públicos en activo y no que le deben a las arcas municipales y yo quiero saber cómo vamos con este tema si se les ha cobrado si han venido a pagar o si ya pagaron cuánto les falta sí me gustaría tener esa información ok vamos a hacer un corte de eso que comentas y recuerdo que en alguna sesión lo habías requerido este déjanos hacer un corte y te presentamos cómo va la recuperación de estos de estos préstamos por decirlo de alguna manera este y se los presentamos de acuerdo te agradezco mucho Tacho yo creo que que en esta sesión se nos puede anexar en este en este legajo que nos va a llegar para el jueves la información porque es nada más información ¿verdad? entonces para de una vez sí presidenta es nada más información ok se los juntaríamos ahí este para que tengan ustedes como una informativa ¿no? gracias Tacho muchas gracias ¿alguien más tiene algún punto vario? ¿no? bueno entonces ahora sí pasamos al siguiente punto que es el correspondiente punto número 9 que sería la 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 bueno pues siendo las 12 horas con 50 minutos damos por terminada del día 7 de octubre damos por terminada la sesión número 60 de la comisión de hacienda y patrimonio